¡Feliz cumpleaños! 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 Adivinan el tiempo desesperado Sin saber que el sol seguimos con la fiesta Fiesta, fiesta, fiesta La noche está en pañales Oh, hey ¿Y qué será? Y eso te huele también Pero a la luz das a mi mar Y que me tiene de pelar Y tal vez tú me no tengas que avisar Cuando ya tú me quieres ver ¿Y por qué yo alcanzo a esperarte a ti? Y que más por mí Que acá frío anda afuera Y tú no quieras salir Hey, no Y quiero cantir Tranquil, tranquila Y en el frío de la esperanza Que fue con tu familia Que más por mí ¿Cómo de saber? Y porque tal vez Lo nuestro era solo para mi despiso ¡Sí! Si me diste Ya no es bien Ya no voy tan sombrero Y ya no voy tan sombrero Pero nuestro era solo para divertirse Pero a la vez De tan superle Que es un pincel Y en el frío de la esperanza Y en el frío de la esperanza Con las palmas arriba A esos niños yejidosos Cien años Y por muchos años más Y en el frío de la esperanza Y en el frío de la esperanza Con las palmas arriba Y arriba Y arriba Este tema lo saben No habían pedido Crámate Porque tú dices así Acércate Y tu amadura Quedá en el frío de la partida C África Espérate Que la amargura Y déjame llevar Y la altura Y la altura Y tus locuras Y tus ideas Y tu cultura Y tu sincera Y se armó el prensito Mundo descapante, esta noche no me cuento las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y hoy tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas, esta noche no me cuento las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y hoy tengo que contarte a ti Y como la niebla tengamos nuestras pecadas Como te traigo en el sentimiento bien guardado Tu camino en el destino asegurado Porque estos dispositivos se han amado Y como la niebla tengamos nuestras pecadas Como tu matas en el sentimiento bien guardado Y tu vino con otro A mí no me quieres Fuego que salga de ti de su lado Y vives en una esquina Y yo vivo en la otra Y te miro con el día A ver cuándo es la hora Es que te me Corto тяжelo Y eso es la hora Y son la hora Y yo vivo en la otra Y yo vivo en la otra Y yo vivo en la otra Sigue aquí tomándose otro trago Y se hace el horno con otra fiesta Y los amigos unieron un escado Y que obliga el parra, se llama la vida, así, así De cambio, siento mejor que ella Por mi querés Por tu chas de maná Y por amigos que no son amigos siempre Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora a lo oscuro Hice el símbolo Hiciendo las venas hasta duro Y ahora hace la fe que era Hice una floreza Y otro que se jode Cuando el niño pone la música Ella baila como loca Y ahora a lo oscuro Hice el símbolo Hice el símbolo Hiciendo las venas hasta duro Cuando el niño pone la música Ella baila como loca Y ahora hace lo que quiera Hice una floreza Y si no quiero Hice una floreza Hice una floreza Hice una floreza Hice una floreza Tan solo llévate mis ganas de llorar ¿Y cómo dice Ale? Vete ¿Por qué te pones? ¿Y si no vete? Yo sé mentir y sé engañar ¿Y si no vete? No puedo cambiar Vete, vete Vete Y ya no más No puedo ir más a llorar ¡Vete, vete! No puedo ir más a llorar Ahí está Vamos a cantar ustedes ahí Ahí Yo me voy a agachar acá un poquito A ver 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 Solo sé que tu vida, yo la quiero en un día Como sé, como sé Como sé, como sé Como sé, como sé Lo voy a cantar, somos ustedes Tú, tú, ay Tú, tú, en un rato te busco Porque no hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú Otra vez a ver Tú, tú, nadie como tú Y las palmas arriba, eh La vueltita, la vueltita, la vueltita El aplauso para todos ustedes Que son los dueños Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me cansó el camino Para verte contenta Te amaba como loco Y no te hice cuenta La gente del fondo ya La gente del medio Todo con las palmas arriba y arriba Nuestra amiga Romana Dice Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me cansó el cariño Para verte contenta Te amaba como loco Y no te hice cuenta Se resultaron falsas Lo dijo en mis palabras Tus manos me envían Cuando me acarizan De que sirve a rogarte Para que te quedaras Me rompecarte todo Cuando no vales nada Lo vamos a cantar todos juntos A ver, vamos Y te vas a extrañar Y te vas a llorar Porque tú a ti jamás Supiste valorarme Tú vas a acordar De todas nuestras Tres a besos Pero siga muy tarde Tú me vas a extrañar Por tu amor Conmigo Que no es fácil Yo de tu mirar Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que otro a ti te hacía Pero fue un error Enredarme en el corazón El aplauso Para este integrante Lucas Alumno de la escuela, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo anda Lucas? ¿Bien? O le saco el guiro ¿Lindas notas? ¿Sí? 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 A quien no lo merecía Tan bonita, tan chiquita, tan llena de sonrisa, perfumada, color de grepia Doce años cumplirá, de lógica, de la plaga Eso con las palmas, no lo con las palmas Cuatro horas, se devoran, sin razón Y viste una mujer, y luego nada salva De repente, suena fuerte, en el teléfono Y la mamá, se ganó, se ganó, se ganó, se ganó, se ganó Y la mamá, se ganó, se ganó, se ganó Y si progresista, como un negro, en un gran Tan bonita, sin compasión Y sin vida, estaba, mirada, golpeada ¿Por qué? ¿Cómo es que mata a una niña tan pequeña? Solo tenía dos años, pero de una vida volví Volví Me enamoré Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto